Esta delicada situación la padecen las madres de los niños que requieren de la prestación de estos servicios de salud. Diana Carolina Aguirre, madre de Samuel, dice estar muy preocupada por esta situación, ya que su hijo necesita urgentemente de medicinas, terapias y consultas. En el momento no hay servicio de urgencias como tal para los niños con las enfermedades huérfanas, ya que solamente hay urgencias en el Hospital Tomás Uribe, donde en mi caso particular me ha pasado, que muchas veces lo he llevado y me dicen que me dirija a Cali porque ellos no tienen los especialistas necesarios en el momento de guarda para atender a mi hijo. Es casi que una problemática muy grave porque nosotras a diario nos vemos afectadas con diferentes urgencias que los niños presentan en cualquiera instante. También porque desde hace muchísimo tiempo a nosotros no nos han cumplido con algunas citas, tratamientos, medicamentos, transportes para las diferentes patologías que tienen los niños. La problemática más grande que se presenta actualmente es la de la farmacia. Resulta que desde el mes de octubre nos cambiaron a la farmacia DEMPOS, medicamentos POS y resulta que esta farmacia no nos hace la entrega de los insumos ni medicamentos de manera mensual. Ellos casi siempre van colgados en uno o dos meses, en muchas ocasiones le han contestado a las mamitas que definitivamente no les van a entregar el medicamento. Sin embargo, ya se han adelantado reuniones con gerente y directivas de la EPS a la que están afiliados los niños para tratar de solucionar lo más pronto de esta situación. Estuvimos en conversaciones con el señor Germán Bastidas, que es el director regional de Comeba EPS, con el cual llegamos a un arreglo en el que él nos pide que le demos una semana de plazo para gestionar lo que son medicamentos, tratamientos y todo aquello que nos aqueja en el momento. Estamos a la espera y a la expectativa que todo esto se pueda generar y cumplir, ya que los tratamientos de los niños son los que se están viendo más afectados. Usted podrá entender que un niño con una alimentación restringida, un niño que recibe un medicamento para una convulsión, casi que son cosas muy esenciales y que no se consiguen en cualquier parte, pues estar un mes, de hecho estar un día sin un medicamento es gravísimo. Ahorita usted entenderá estar un mes, estar dos meses sin él es súper complicado porque aparte que no nos lo venden en ninguna parte. Eso, ui que yo me mandaba cago. ¡Gracias por ver!